El camellón constituyente ya funciona al 100%, la gente ya transita por él y descansa en las sombras de los árboles. Ya está habilitado y terminado y la única queja que hay de él es que se quitó el espacio del estacionamiento. De por sí, poco espacio de estacionamiento, que era casi nulo. El estacionamiento se quitó para ampliar el corredor, a pie y darle preferencia al peatón. Cabe señalar que el camellón es un esfuerzo del gobierno municipal, empresas locales y Riviera Maya Sostenible. Las propuestas del lugar aún no terminan y se espera que se pueda colocar obra plástica en su corredor para disfrute y bienestar de la comunidad. No se colocó la mesa para ajedrecistas, acción que ya había sido comentada por Beatriz Barreal, directora de Riviera Maya Sostenible. El camellón sigue funcionando y hay plantas nativas de la región. Para Notivision, Perla Martínez.